¡Hola a todos! ¿Alguna vez has presenciado a alguien haciendo algo malo y has esperado expectante el karma inmediato? Pues no esperes más, los protagonistas de nuestro video recibieron su merecida justicia instantánea. ¿Pero sabes qué es mejor? Si te suscribes aquí a Top 10 Datos, estarás libre de karma por el resto de tu vida. ¡Esta es tu oportunidad! ¡Hey! ¿Ya te enteraste que ahora puedes ser miembro del canal? Vas a disfrutar de un montón de ventajas. Un saludo exclusivo mío, tu nombre destacado en todos nuestros videos, tu nombre resaltado en los comentarios, acceso anticipado a videos y curiosidades exclusivas en la pantalla de comunidad. Además, podrás charlar directamente con el dueño del canal, que te dará tips exclusivos para que logres millones de visualizaciones cada mes con YouTube Faceless. ¡No lo pienses más y únete al mejor canal club de YouTube! Esta pasajera decidió poner a prueba la paciencia de la tripulación y de los demás pasajeros. Pero la policía estaba lista para darle un final diferente a este vuelo turbulento. Esta mujer intentó imponer su mal día a otra persona, pero el universo tenía otros planes. Yo solo me gusta hacer lo correcto y cuando viene a pasar, va a jugar, va a tomar a todos sus presentes de Navidad. No hay nada más que hacer que tomar la pena de todo. ¡No, eso es todo! ¡Oh, bueno! ¡Eso te hagas eso! ¡Oh, bueno! ¡Estoy listo en mi Instagram! ¿Instagram? ¿Es todo lo que tienes? ¡No, tengo TikTok también! ¡Oh, TikTok! ¿Es todo lo que tienes? Sí, filmé esto. Cuando el karma devuelve el golpe. No sabía que la caja era parte de una trampa con una alarma configurada para sonar. En un ataque de furia, tras encontrar un artículo íntimo desconocido en el coche de su novio, una mujer planea una dulce venganza, ensuciando lo que pensó que era su coche. ¿La sorpresa? Termina descargando su furia y la suciedad en el vehículo equivocado. Convirtiendo un momento de triunfo en un doble desastre. ¡Vicky! ¡Vicky! En un vecindario donde el robo de correo es común, un hombre cansado de ser víctima, decidió innovar con una trampa que emite sonidos de disparos de escopeta. Un conductor intenta ignorar el semáforo en rojo, pero el karma y la policía están perfectamente sincronizados para dar una lección sobre seguridad y paciencia. ¡Oh, piso! Las llamas suelen escupir cuando se sienten molestas. La niña solo intentaba ayudar. La madre también advirtió que tuviera cuidado con la lámpara. Las palabras tienen poder. Pensándolo bien, al menos llegó más lejos de lo esperado. La esposa está tan feliz de que la noche de fútbol esté arruinada. Acaba de perder un novio. Menos mal que eran solo papeles y no se lastimó. Tu pastel de cumpleaños es tan hermoso. Voy a tomarme una foto con él. La pobre chica incluso perdió sus papas fritas. Saltar desde un puente no es la mejor idea si quieres evitar el karma instantáneo. Interrumpir a alguien que ha estado trabajando todo el día puede resultar en una reacción inmediata. Incluso los gorilas tienen sus días de estrella. Cuando esta espalda plateada advierte que es mejor no molestar, no está bromeando. Una mujer no puede quedarse callada al ver a un conductor tirar basura en la calle. Decide enfrentarlo, demostrando que a veces la justicia comienza con una confrontación directa. Esos peces están finitos. Pues, pues creo que ahora vivo aquí. Lo hiciste bien, abuelito, pero el karma fue más fuerte. Tal vez la próxima vez. Dame un trozo de papa. La basura pertenece al basurero. Incluso un niño lo sabe. La venganza de los gatos. Sí. Esto ejemplifica causa y conciencia. En el trabajo, siempre hay un bromista que quiere destacarse. El karma dijo que vamos a encargarnos de esto hoy. Golpea y corre rápido. Un paseo tranquilo en bote se convierte en una aventura memorable. Cuando una ballena decide hacer una aparición estelar. Cuando eres tan fuerte que accidentalmente rompes algo sin querer. Dos hombres intentan ahorrar cruzando una motocicleta, pero terminan pagando un precio mucho más alto por subestimar las traicioneras aguas. Imagina regresar al estacionamiento y descubrir que tu coche ha sido tragado. Afortunadamente no había nadie dentro del coche. Un momento romántico junto al lago se convierte en una desesperada zambullida cuando el anillo decide tomar su propio camino. Un momento romántico junto a sus puzzles y sus golpes. Un momento romántico junto a sus amores yale a tu promises todas partes de este lugar que tieneีcategoría extraías más fácil para intentan historial, De hecho, Uno que simplemente apuse a sus amantes Mediterránea al desesperación de las dos dos物os se convierte en un Gianniperiily y ferta Стrescrexk, sois su poses en un granja donde sus compung lasting!」 ¡Suscríbete! Una broma helada recibe una respuesta inmediata, demostrando que el invierno también tiene su sentido de la justicia. ¡Suscríbete! Siempre es bueno ver a la policía haciendo su trabajo y sirviendo a la justicia. Si te enfrentas a un semáforo que está en rojo, debes detenerte y no entrar en la intersección. ¡Suscríbete! ¡Woohoo! ¡Love it! ¡Love it! ¡Fuckin' love it! ¡Yeah! ¡I love instant karma! No puedes tocar a los caballos de los guardias reales. ¡No toques al revés! ¡Están claros! ¡Están claros! Quizás sea uno de los pocos hombres que lograron vengarse del vengador de helados. ¡Montar una bicicleta junto a un bote! ¡Tal vez no sea la mejor idea! ¡Ah! 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 ¿Alguna vez has escuchado esa frase sobre no meterse con alguien que está tranquilo? ¡Ah! 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 naturaleza es difícil decir que es más increíble en este vídeo el color del aceite de freír o con grandes se vuelven estos tubos después este tipo sabe cómo prender fuego a la comida algunas personas tienen mala suerte y luego esta persona que logró una hazaña casi inimaginable como llegó ese coche ahí arriba y a través de esa pared y cuando es la policía la que choca nuestro coche a quien llamamos aquí hay una lección para aquellos que aman asustar a los gatos esta persona recibió un buen golpe en el bolsillo hablando de karma mira lo que le sucede a las personas gruñonas que comienzan su día de mal humor aunque es fuerte el vidrio templado es muy delicado de manejar aún así la posibilidad de que se rompa en las manos de alguien es bastante baja menos mal que este tipo estaba haciendo filmado el dicho popular hago ejercicio para poder comer también se aplica en el mundo animal mira lo que son capaces de hacer estos osos por un bocadillo este vídeo es la prueba de que cuando todos están de acuerdo todo encaja perfectamente imagina los dueños de las otras motocicletas montar una moto en tierra es para los débiles este tipo superó todas las expectativas si en el mar puedes caer sin lastimarte este tipo aquí decidió desafiar las leyes de la gravedad afortunadamente hay dispositivos de seguridad lo mejor son las personas viendo desde arriba para aquellos que piensan que los humanos no pueden volar este vídeo demuestra lo contrario la parte más hermosa es el paisaje espiderman parece real muestra este vídeo a cualquiera que dude parece que está entrenando en la ciudad las hazañas que el cuerpo humano puede lograr son realmente maravillosas pero se necesita entrenamiento concentración equilibrio y coraje para lograr tal hazaña mira estas personas merecen un aplauso este volcán italiano entró en erupción y mostró el verdadero poder de la naturaleza mira que hermosa es la lava cuando se encuentra con el agua creando una explosión de luces no hay ola ni tsunami que asuste a una persona más que un volcán en erupción justo al lado ya estaría desmayado seguro otro día más en los alrededores de pompeya todos los turistas allí tranquilos filmando un volcán en erupción y nada fuera de lo común algunas personas tienen suerte pero otras son increíblemente afortunadas pero lo que le pasó a esta mujer no es solo suerte es como una protección divina porque es increíble hay un dicho que aplica aquí deberías trabajar en lo que te gusta en este caso los cocineros podrían entrar en competiciones de lanzamiento de disco y formar una banda dado el ritmo que tiene el tipo del frente con ese rodillo esta mujer ha combinado su sueño de ser gimnasta olímpica con la cocina realizando sus bailes con hebras de pasta mientras que las cocinas de los restaurantes elegantes se consideran verdaderas obras de arte este chef demuestra que la comida callejera es igual de impresionante supongo es por eso que algunos juguetes están destinados a los niños no a los adultos piensa en el momento más ridículo y vergonzoso que has experimentado en tu vida seguramente nada se compara con lo que hicieron estas personas lo que estás viendo no es un monstruo marino emergiendo es la prueba de una bomba muy poderosa no esto no es otra erupción volcánica solo son fuegos artificiales que se suponía que durarían un espectáculo de 15 minutos pero fueron lanzados todos en solo 15 segundos esta familia en Yakutia Rusia no puede salir de casa después de una fuerte nevada porque la nieve bloqueó completamente la puerta el hombre tendrá que pasar un tiempo cavando un túnel es una buena excusa para llegar tarde al trabajo y qué tal un tsunami de hielo cubriendo tu casa esto sucede cuando vientos muy fuertes impactan directamente en costas ligeramente inclinadas y levantan el hielo que forma la superficie de los lagos haciendo que los pedazos de hielo se muevan realmente hacia el interior hasta alcanzar las casas y una ciudad entera congelada ¿lo creerías? esto ocurrió en Nueva York con edificios que parecían más un escenario de películas apocalípticas o de Frozen 3 las casas quedaron cubiertas de hielo de la noche a la mañana después de fuertes olas y temperaturas bajo cero imagínate lo que pasará cuando el hielo se derrita cuando este buque de guerra lanzó un misil nadie sabía que sería un misil boomerang las turbinas eólicas generan energía a partir del viento entonces cuanto más viento mejor ¿verdad? no necesariamente esta turbina no pudo soportar el viento y colapsó nada como jugar un partido de fútbol con la demolición de una central nuclear de fondo ¿conoces ese dicho de que un perro que ladra no muerde? probablemente surgió de una situación similar a este video mira la importancia de seguir siempre las normas de seguridad ¿te imaginas si este hombre no estuviera sosteniendo la barra? una advertencia para mis seguidores el meteorólogo de AccuWeather y cazador de tormentas Red Timer capturó un impresionante tornado al norte de Gray, Colorado es realmente impactante un oso se cansó de caminar en cuatro patas y decidió usar solo dos para dar un paseo por el vecindario nada como asustar a tu compañero de trabajo durante las horas de trabajo esperemos que el jefe no haya visto las grabaciones es cuando te das cuenta de por qué pagaste menos por los boletos de avión afortunadamente el avión aterrizó a salvo y nadie resultó herido ¿qué son esas cajas? ¿Drops de Free Fire? no, son pedazos de la turbina las personas intentaron hacer una broma a este hombre pero nadie esperaba que tuviera la habilidad y el equilibrio necesarios para atrapar el vaso sin derramarlo ir a la sonrisa de quien salió bien hay personas que no quieren pagar por el envío y prefieren llevar sus compras en su propio coche ¿has visto a alguien abrir una botella de champán sin tocar el corcho? por otro lado, hay personas que no saben cómo abrir una botella de manera correcta descansar junto al mar es maravilloso sin embargo, hay que recordar que las olas del mar a menudo cambian de fuerza y dirección este hombre lo olvidó y fue sorprendido por una ola mientras posaba con un vaso para el video en lugar de usar la pelota de respuesto para continuar el juego intentó rescatar la pelota que había quedado en el techo resultado, todos se quedaron sin jugar mira a este hombre de amarillo observa cuánto contribuye a mover el objeto de un lado a otro siempre hay alguien así en la empresa, ¿verdad? un hombre estaba pescando cuando atrapó un pez fue robado inmediatamente por un pájaro observa la precisión de este jugador de voleibol ¿cómo es que el partido no cayó? un hombre aprovechó un maletero de un coche patrulla que estaba desbloqueado y huyó por la carretera solo después de un tiempo la policía se dio cuenta de que el hombre había escapado afortunadamente lograron capturar al fugitivo no todos saben cómo recibir una caricia esto es estar en el lugar equivocado en el momento equivocado menos mal que había una cámara de seguridad ¿te imaginas? ¿cómo explicarían que no fue su culpa? un piloto que así pierde todo el volante en medio de la carrera aún así encontró la manera de seguir compitiendo ¿sabes cuando un coche se detiene y espera a que cruces la calle y luego sigue su camino? normalmente hacemos un gesto de aprobación ¿verdad? los elefantes también este tipo fue a hacer un reto en internet pero tuvo una pequeña sorpresa mira como esta chica logra comerse un pastel entero de una vez el personal de esta obra de construcción se cansó del megáfono y decidió acabar con el objeto alguien realmente no le gustó lo que pasó ¿te encanta GTA 5 tanto como a nosotros? entonces mira este video de un avión rebelde que hace varios intentos fallidos antes de finalmente aterrizar en una casa estamos haciendo una pequeña encuesta aquí ¿es el desatascador realmente tan bueno o los azulejos estaban mal instalados? observa la habilidad de este chef para manejar una sartén con una mano mientras la calienta con la otra pero al final todo salió mal no todos pueden seguir instrucciones para hacer ejercicios en casa esta mujer terminó arruinando el enfriador de agua de su hogar dos gatos comenzaron a medirse y pronto se pelearon pero lo que realmente llama la atención es este pájaro tratando de detener la pelea felina después de regresar de un viaje este hombre decidió arrodillarse frente a su novia solo quería atarse el zapato pero claramente ella pensó que tenía otras intenciones creo que podría haber una discusión después este tipo tuvo mucho tiempo en casa y planeó el truco perfecto todo iba según lo planeado incluso con el gato sosteniendo la pelota la suerte aún decidió favorecer a este atleta aficionado la persona en este video estaba a punto de hacer un swing pero ciertamente no habría golpeado el hoyo sin la asistencia de este felino una motocicleta se encendió sola y decidió dar un paseo por la ciudad sin embargo, no llegó muy lejos ¿qué pudo haber causado esto? mira como este conductor destrozó su coche solo porque no evitó un bache adiós parachoques esta persona jugaron una broma a un mapache dándole algodón de azúcar que desaparecía cada vez que tocaba el agua ¿quién no ha confundido a alguien en su vida? este tipo incluso dio un pequeño beso a lo que pensó que era su pareja todo fue parte de una broma ¿sabes cuando hablamos de la importancia del freno de mano? es para evitar lo que ves en el video debe haber mejor comunicación entre el conductor del camión y el operador de la carretilla elevadora el producto del dueño llegó completamente roto decidió revisar la cámara de seguridad y descubrió una razón bastante desagradable esto es todo por hoy dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones aquí en Top 10 datos nos vemos la próxima vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!